La mayoría de mercados accionarios en el mundo sufrieron su peor desempeño semanal desde la crisis financiera de 2008 y 2009, debido al incremento en el nivel de alerta por el coronavirus, lo que también provocó que las principales bolsas en Estados Unidos, Europa, Asia y México borraran todas las ganancias del año. Destaca la caída semanal de menos 12.36% en el índice Dow Jones, de 10.54% en el Nasdaq, ambos índices en su nivel más bajo desde 2008. Por su parte, el índice Standard & Poor's 500 retrocedió 11.49%. La bolsa mexicana registró una caída semanal de 7.76%, la mayor pérdida para una semana desde octubre de 2008, con lo que mantiene una pérdida en lo que va de 2020 de 5.09%. A los inversionistas les preocupa el efecto que pueda tener en el crecimiento económico, las ganancias de las empresas y sus acciones, las medidas que ya comenzaron a adoptar algunos países para evitar una pandemia por el COVID-19. El gran sentimiento de aversión al riesgo, es decir, el temor por mantener las inversiones en las bolsas o en bonos de países emergentes, forzó a los inversionistas a practicar el fly to quality, vender sus posiciones que consideran más riesgosas para ir a refugiarse en bonos del tesoro norteamericano. Esto último, a su vez, elevó la demanda de dólares y los encareció, propiciando la devaluación de las monedas del mundo.